A la hora nona, a la hora nona, de soledad y de gratitud, envuelto en dolor, por nuestro amor sobre una cruz, murió el Señor. Murió el Señor, murió el Señor. Planearon su muerte en silencio, asustaron al pueblo con gritos, y en un leño colgaron su cuerpo entre un par de criminales. A la hora nona, a la hora nona, de soledad y de gratitud, envuelto en dolor, por nuestro amor sobre una cruz, murió el Señor. Murió el Señor, murió el Señor. Suena ya la hora nona en la tierra, es la hora del hambre y la muerte, es la hora del odio y la guerra, cuando falta el amor. A la hora nona, a la hora nona, de soledad y de gratitud, envuelto en dolor, por nuestro amor sobre una cruz, murió el Señor. Murió el Señor, 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 murió el Señor.